Hola, ¿cómo estáis? Bueno, en este módulo 3, en esta lección 3 vamos a hablar de los inicios del movimiento feminista, de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Igual que ocurría con el movimiento obrero, en los inicios el movimiento feminista parte de unas mujeres que reivindicaron espacios de igualdad para ellas, porque no penséis que era como ahora, en el siglo XVII, XVIII y antes también, las mujeres tenían unos espacios vedados. ¿Qué significa esto? Que no podían acceder en pro de igualdad a determinados espacios. Por ejemplo, si vamos al movimiento ilustrado, Rousseau, que es uno de los exponentes de este movimiento, establece una educación segregada para Emilio y para Sofía, lo cual significa que Emilio recibiría una educación diferente a la de Sofía, que sería más tierna y más vinculada con el cuidado. Entonces, todas estas cuestiones son las que va a reclamar el feminismo de la primera ola. Quiere construir un espacio de igualdad para hombres y mujeres, que no haya espacios vedados, pero esto cuesta mucho de conseguir. Entonces, las mujeres que participaron en la revolución francesa, como Olympia de Greuze en su declaración de la mujer y la ciudadana, lo que intentaba es que esa reivindicación de la revolución francesa se ampliara a las mujeres, no solo a los hombres. Es decir, que las mujeres participaran del tercer estado, que tomaran decisiones públicas, que pudieran participar en la política, pero esto todavía no fue posible. Tendríamos que esperar muchos años a que las mujeres accedieran a la participación política, tanto a la activa como a la pasiva. Poco a poco los derechos se fueron ampliando, pero había que hubo un movimiento muy fuerte por reivindicar estos derechos. Las mujeres, además, reclamaban la educación universal. Clara Campoamor, que todas conocéis y todos conocéis, lo que decía era que si una mujer no estaba educada, no podía realmente acceder. Entonces, las mujeres les tenían que dar la oportunidad de equivocarse, pero también las herramientas para poder decidir y poder tener una buena educación para tomar decisiones formadas. ¿Cuáles fueron los principales logros de estos feminismos de la primera y la segunda ola? Es decir, los inicios del movimiento feminista como lo conocemos. Bien, uno de los logros más importantes fue el sufragismo, fue el acceso al voto. No penséis que en los países se lleva votando desde el siglo XIX. Nosotros en España, las mujeres empezamos a votar en el año 1931 con la Segunda República. Además, solo como curiosidad, el último país de la Unión Europea, de Europa, que aceptó el sufragio femenino fue Suiza. ¿Y a qué no sabéis cuándo fue? Fue en 1971, es decir, en la última década del siglo XX. ¿Qué os parece? Si queréis, podéis mirar cuándo han sido los momentos en los que se ha aceptado el sufragio femenino, porque realmente os llevaréis alguna sorpresa. Otro de los aspectos fundamentales fue que las mujeres, paulatinamente, fueron entrando en las universidades, en las enseñanzas secundarias y fueron accediendo en pro de igualdad, en espacios no segregados en los que se destinaba una educación diferencial a hombres y mujeres. Esto fue muy importante, porque la educación es el pie fundamental para crear buenos ciudadanos, esto lo sabemos. Entonces, os emplazo a los retos del feminismo en el siglo XXI.